Muy buenos días, el día de hoy, 14 de febrero del año 2023, siendo las 10 y 15 horas, procederemos al sorteo de proteínas de las causas en estado de resolución que corresponden a la primera sala penal de estas instituciones judiciales. Gracias, señora Torre. Procedemos al ingreso de tres bolillas que corresponden a tres causas. Presidente de Sala, magistrada Marta Costa, vicepresidente de Sala, Raúl Insaurrade, vicepresidente segundo, magistrada Mila Cáceres. Número uno, prominente magistrada Marta Costa, en la causa Ministerio Público contra Ángel Enrique Achucarro, sobre su puesto de hecho comiente de estafa mediante sistema informático. Dos. Profinante magistrado Raúl Insaurrade, en la causa Ministerio Público contra Néstor Felicidades de General Cortí, sobre su puesto de hecho comiente de estafa. Tres. Profinante magistrada Mila Cáceres. En la causa Ministerio Público contra Eurlice Jesús Gómez Bordón y otro sobre su puesto de hecho comiente de denuncia falsa. Procedemos a la firma del arco, magistrada Mila Cáceres, magistrado Raúl Insaurrade, Atenida Actuaria Judicial de Política Sala. Y así vamos por concluido el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.